Es un video ya, ya no lo puedo negar. Es un video ya, ya no lo puedo negar. Ya, resólvete con el diente. Ahí está, tú la ves, tú la ves. Ayúdenme, por favor, es un tic entero que tengo ahí. De verdad, se ve guindando, mirame. Un alicate, vale. Pero miralo allá abajo, el alicate, hay un alicate. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, ah, ah. Oh, wait, no, no, no. I know what you can understand with that. Coño, comenta a mirada. Ha, 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 ha. No, 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 no. Look, we've got a shot, I need it out. I don't care how. I know. ¿Qué dice el chef? El chef, es un video. Es un video, el señor Atalena. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Le va a ver el chef pipí. El chef pipí. Enseña la carne ahí, a ver. ¿Cuál carne? Esta, no? Mira, mira, esa. Y la cebolla. Ah, la cebolla está aquí. Tenemos aquí el chef pipí. Es un pipí así. ¿De dónde viene el chef pipí? Ah, yo vengo a Cuba. ¿Ves Cuba? Ah, pues. Ahí está Jeana y sus dos amigas. ¿Cuántos hamburgueses, Jeana? ¿Claro que uno? ¿Claro que uno? ¿Claro que uno? ¿En los últimos tres minutos, ¿verdad? Mira cómo se pone ella por la cámara. Mira cómo se pone ella por la cámara. Es que ella le gusta. Exacto. Y vuelve y se pone, mira. Y vuelve y se pone. Ni disimula a ella ni nada. Qué descarada. No, no, no. Si, es un huecito. ¿Un huecito nada más. Sí, es un huecito. ¿De dónde van te comer? No, 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 no. You look so cute, ¿verdad? ¡Gracias!